¿Tienes hormigas en tus plantas o principalmente en tus árboles? Esto puede ser un problema muy común y a la mayoría de las personas pasa. Por eso es que en este video yo te voy a contar los secretos o más que nada del tratamiento que le doy a los árboles para poder eliminar estas hormigas que muchas veces te pueden morder y además de causar algún daño o simplemente llegan a ser molestas para nuestras plantas. Por eso es que para que esto no te suceda a ti, quédate a ver el video completo para que veas como es que las elimino de mi cítrico y quedan totalmente libres de él. Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bruce y esto es Las Plantas de Bruce. Esta vez es otro video de la serie de cómo combatir enfermedades en plantas y en esta ocasión vamos a hablar de cómo combatir a la hormiga. Hay que recordar que anteriormente ya tengo un pequeño video de cómo combatir a la hormiga principalmente en lo que es el huerto urbano o alrededor de nuestras plantas pero en esta ocasión vamos a hablar principalmente de cómo combatir a la hormiga en nuestros árboles principalmente en un cítrico que tengo. Yo ahorita tuve el problema y se me presentó que hay demasiada hormiga en un cítrico o más que nada había demasiada hormiga en un cítrico. ¿Por qué? Porque hice un pequeño tratamiento que llevó a eliminarla de mi cítrico. Por lo que en esta ocasión quiero combatirlo contigo para que tú también lo elimines de tus plantas. ¿Qué es lo que hicimos primeramente? Bueno, primeramente te voy a enseñar cómo es que revisamos toda nuestra planta. Esto suele ser un problema muy común ya que tú al mismo al estar haciendo tus revisiones constantes empiezas a observar que hay hormigas en todo tu árbol. Se alcanzan a ver desde lo que es todo lo que es el suelo, sube por tallo, llega a lo que son nuestras hojas y posteriormente ya tenemos un gran problema ahí. Normalmente esto llega a afectar y no tanto es la hormiga la que llega a afectar. De hecho muchas veces la hormiga más que nada está por protección de algún organismo como por ejemplo el pulgón, que por cierto tengo un vídeo de cómo hacer un buen repelente y al mismo tiempo también puede haber otro organismo que esté ahí metiéndose, no digamos que afectando tu planta y la hormiga más que nada va a alimentarse de este otro organismo. En este caso, como vamos a poder ver, podemos encontrar en nuestras hojas una pequeña sustancia que más que nada es una plaga que puede ser causada por una bacteria que está afectando nuestro cítrico. El hormigo principalmente puede estar presente ahí por el hecho de que está absorbiendo algunos nutrientes de nuestras hojas y esto está afectando a nuestro limón. Entonces no es más que nada que la hormiga realmente está afectando nuestras plantas, sino que esta va a alimentarse de toda esta cerita que encuentra en nuestras hojas. Sin embargo, lo que hace principalmente la hormiga es que se queda pegado todo esto en sus patitas, lo lleva por todo nuestro huerto, por todo nuestro árbol y luego presentamos una gran infección como esta. Tú puedes estar poniendo a lo mejor arroz alrededor y de todas maneras la hormiga en cierto momento baja, toma el arroz, lo lleva a su hormiguero, pero posteriormente regresa a subirse arriba de tu árbol. Así que este remedio te va a servir muy bien. Bueno amigos, ¿y qué hacer cuando tenemos este gran problema que son las hormigas en nuestro pequeño árbol de limón o cítrico o lo que sea? Bueno, primeramente lo que van a hacer es un lavado de las hojas para poder eliminar la pequeña savia que hemos estado viendo. Si ven, realmente no es mucha agua, de hecho es una poca cantidad, pero lo que nos importa aquí es que principalmente tengamos una buena jabón arudida, porque realmente es la espuma lo que trae el compuesto activo que nos va a ayudar a repelerlas. Lo que vamos a hacer primeramente es que vamos a lavar prácticamente todo nuestro árbol, todas nuestras hojas para eliminar esa pequeña savia que se alcanza a notar en nuestras hojas. Quiero mostrarles cómo estamos lavando nuestro pequeño limón y miren, si ven todas esas cositas verdes es lo que le estamos quitando, somos insectos y savia que comían las hormigas. Si ustedes pueden ver, aquí de este lado ya no tienen estas hojas, lo que es todos esos puntitos verdes y esa savia, como los tienen estas que aún no lavamos. Esa savia es lo que hay que eliminar porque es lo que están comiéndose nuestras hormigas y por eso es que están atacando nuestro limonero, ¿vale? Bueno amigos, van tres días de que aplicamos el jabón y como podrán ver, algunas partes de las hojas tienen algunas pequeñas manchas blancas que es parte del jabón potásico y pues de los residuos que este nos deja. Sin embargo, podemos ver que la cantidad de hormigas ha bajado bastante, aunque podemos observar unas que otras. Esto puede llegar a ser un problema porque si aquí paramos el tratamiento, al momento de pararlo, estas hormigas van a esparcir toda la infección otra vez y de nada habrá servido que le hayamos hecho el lavado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aplicar un pequeño repelente. Este pequeño repelente es a base de ajo y cebolla más que nada con un poco de ajín. Lo que vamos a hacer es aplicarlo por la tarde, aproximadamente son cerca de las 6, casi 7 de la tarde y vamos a aplicarlo en todas las hojas para que ayude a limpiar un poco todo lo que es el jabón y posteriormente también a eliminar gran parte y alejar de la infección que tenía y sobre todo a las hormigas. Posteriormente vamos a darle un próximo lavado y otra aplicación y esto va a ayudar a que por completo eliminemos a las hormigas de nuestro pequeño limón. Pero como ustedes pueden ver, la gran cantidad de hormigas ha disminuido bastante. ¿Vale? Así que síganme para más consejos. Ahora, cabe mencionar que algo importante de esta parte es que el limón quede bastante bañado en esta pequeña infusión que nosotros realizamos. Esto ayudará a que todos los antibióticos y todo lo que tiene el ajo y la cebolla ayuden a penetrar y eliminen a cualquier patógeno que esté alrededor de nuestra planta. ¿Vale? Así que no olviden que así es como debe de quedar este limón y en un par de días eliminaremos a las hormigas por completo. Bueno amigos, para no hacerlo tan largo el video, realmente lo que hicimos fue lavar dos veces y aplicar nuestra pequeña infusión a los dos días después de cada lavada. Bueno, cabe resaltar que este tratamiento lo aplicamos, ahora sí que fue una vez, lo que es el lavado de jabón, posteriormente nos fuimos a aplicar el repelente, luego volvimos a poner lo que es una lavada con jabón y posteriormente el repelente. Ahorita vamos a ver las imágenes para que vean cómo es que el limón está prácticamente ya libre de lo que son sus hormigas. Como ven, realmente se ha librado de todas nuestras hormigas, que aunque tiene algunas cosas blancas por parte del pequeño jabón, les recomiendo que igual vayan aspersando el repelente. Pero si ustedes pueden ver, nuestro pequeño limoncito quedó libre y fuera de hormigas. No olvides que principalmente debes de aplicar un tratamiento preventivo, de preferencia estar aplicando el repelente una vez al mes para poder estar alejando a diversos insectos que puedan llegar a tu árbol. Esto ayudará para que tú logres salvar a tu árbol y no tengas ningún problema. Bueno, esto fue todo por mi parte. Espero que este video te haya sido útil, que sirva para liberar a tus árboles de las hormigas. Y si es que te gustó, no olvides compartirlo, además de seguirme en todas mis demás redes sociales, donde comparto diversos consejos para que tú puedas tener tu huerto urbano. ¡Gracias!